La polina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, sol, sol... A ver chicos, buenos días con todos. Vamos a ver el tema de repaso de dinámica. Alicen su material, por favor. Semana 6 creo que es, déjenme verificar. Sí, creo que es semana 6 o 7. Bueno, ustedes lo tienen. Next, material de repaso, tema dinámica. Ya chicos, vamos a desarrollar los problemas. Está combinadita ahí, los primeros ejercicios son de momento, también los vamos a desarrollar, para ir practicando. Algunos, no todos. Nos vamos a concentrar sobre todo en dinámica. La primera, voy a escoger las dos. Voy a escoger los problemas que son interesantes en momentos. Algunos que están por las... Vamos con este problemita. Un palito. Un palito. Está haciendo... Por acá hay un ángulo de 53. Ajá. Esta no me gusta. La cuatro también, está buena. Un palito. Una carna. Pigote. Bien, atención. La cinco. Techo. Barba. La familia. Dos manos. Y por acá, las seis. Un cuerpo de dos kilómetros más. Un cuerpo de dos kilómetros. Un cuerpo de dos kilómetros. Un cuerpo de dos kilómetros. Ya. A ver, chicos, ahora sí, atentos. Arrancamos, por favor. Vamos a desarrollar todos los problemas del repaso. Si por ahí tienes alguna duda sobre los problemas del avance, me avisas. A ver, escuchen. He escogido solo tres problemas de momento. Son interesantes. Son interesantes y deberían poder resolver cada uno de ellos. En el primero te dice que la barra A es uniforme y homogénea de 40. Recuerda, el peso siempre se representa al centro. 40. Dato. Dato. Peso. ¿Qué más? Te dice que está en equilibrio y en base a eso te pide determinar la tensión. Eso es lo que te dice. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Hacemos fácil? ¿Hacemos fácil? A ver. Vamos a calcular el momento respecto de este punto, ¿sí? Entonces, la idea sería, como está en equilibrio y solo hay dos fuerzas, la idea sería la siguiente. El momento generado por peso respecto de O, tiene que ser igual al momento generado por T respecto de O. Ahora, antes de seguir, ¿qué sucede? Me doy cuenta que esto, escucha, que está chueco, ¿no? Y creo que vamos a agarrar la costumbre de partirla cuando estaba chueca. Entonces, descompones esto. Esto sería como 4K. Esto es como 3K. Y la tensión sería como 5K. ¿Sí? Por el triángulo total de 53K, muy clásico para nosotros. Recuerda, lo que se descompone siempre es la hipotenusa. Entonces, vamos a reemplazar. Dice, oh, no me dan la medida de la banda. Te dije que asumas que son 10 metros, ¿sí? Si no te dan la medida, asumes que es 10 metros. No siempre conviene, pero asumes. Espero que sea algo básico. Entonces, sería el peso, que es 40, por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 5 metros. De O a la fuerza es 5. La tensión. ¿Cuál de las dos va a generar momentos? 3K o 4K. El que genera momentos es 4K. ¿Por qué? Porque es perpendicular a la banda. Ella no genera momentos. ¿Sí? No olvides eso, por favor. Y la distancia sería todo. Si hasta aquí hay 5, todo sería 10. Entonces, ¿qué saca? Quita. 40 entre 8 sería 5. K vale 5. Si K vale 5, la tensión como es 5K, sería 25. ¿Eh, chicos? Problema relativamente sencillo. Que debes dominar. Acabo los documentos y luego las consultas y sigan. La 4, la misma jugada. Escucha. En la 4 te dice, la viga de 6 metros de longitud. 6 metros de longitud. Te dice que este espacio es 2 metros. Y todo esto es 4 metros. ¿Sí? De 6 metros de longitud. De sección uniforme, de peso propio de 50. Va acá. Y se apoya en una articulación en B. Imagino que ese es el punto B. ¿Sí? Ya va acá. Donde está en el extremo C0 sometida a la tensión de un cable. Chévere. Considerando el sistema en equilibrio. ¿Qué te piden? La tensión. Ya está. ¿Cuánto es el bloque? El bloque es 50. Miren, vamos a 50. Primero voy a representar el peso. El peso de la barra. Recuerda que va en el centro siempre. Va en el centro. Por acá está. Atentos, ¿eh? Este es el peso. Entonces, mira. Como toda la barra mide 6 y el peso siempre va al centro, si acá hay 2 metros, esto tendría que ser 1 metro. Y lo que queda sería 3. 3 por acá, 3 por ahí. Respecto de este punto. Chicos, ya tenemos el peso. Por dato es 50. Ahora, luego te están diciendo, dicen que el peso del bloque es 50 minutos. ¿Qué quiere decir? Que este bloque está jalando a este extremo. ¿Con cuánto? Con 50. Y recuerda que va hacia abajo, ¿sí? ¿Cuál es la otra fuerza? Por acá. Está la tensión. Pero esa tensión está chueca, así que tú ya sabes, la vamos a partir en 2. De estas dos, solo voy a usar a ella. Solo me interesa ella porque es perpendicular. La otra no se usa. Para eso te dan un ángulo. No veo qué ángulo es. ¿Cuánto es? 60, ¿no chicos? No veo bien. Sí, 60 grados. Si tú eres 60, entonces triángulo dotable de 30 es 60. Tú eres raíz de 3K. Tú eres K y la tensión es 2K. Ya tenemos eso, ¿sí? Tenemos cada uno de esos. Pero ahora recuerda que está ahí en equilibrio. Entonces, como acá son 3, como acá hay 3, debes tener en cuenta cuál vamos a sumar. ¿Con quiénes se suman? Escúchale. Para eso vamos a ver los sentidos que indican. A partir de este punto, este es el centro de giro. Este es mío. A partir de este punto, estas dos fuerzas me intentan llevar hacia abajo. Estas dos fuerzas tienen un mismo sentido. Así. Y a partir de este punto, esta fuerza lo lleva en este otro sentido. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la suma de estas dos se equilibra con ella. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 50 por la distancia. Recuerda, siempre al respecto del punto O. Esta fuerza al punto O, ¿cuánto es la distancia? Dos. El peso es 50. ¿Cuánto es la distancia del punto a este peso? Uno. Más. El de acá. Tres K. ¿Cuánto es la distancia? De O hacia la fuerza. ¿Todo esto cuánto mide? Cuatro. De acá. Despejamos el valor de acá. ¿Cuánto sería? Acá hay 100. 50. Sería 50 ¿cuántos? Por lo tanto, la tensión es el doble. Sería 25. Oye, acá es 25. Gracias. Dos claves iguales. La tensión sería 25. La última y luego las consultas. Ya sí hay. Si la barra uniforme mostrada de longitud 10 metros pesa 15, ahí es la tensión de la cuerda 1 y el bloque es 3,3. Otra vez, mira. No puedes olvidar que el peso de la barra siempre va al centro. Entonces, como todo mide 10 y acá hay 2, para que sea 5, ¿cuánto faltaría? 3 metros por otro. Y este 8 se convierte en 5 metros. Y acá hay 2 metros. El problema está atrás. Listo. Escúchame. El peso es 3,3. Quiere decir que por acá lo intenta bajar con 3,3. 3,3. ¿Qué más? Me piden esta tensión. Pero tú sabes que aquí hay otro. Ya está. A ver, escúchame. Para poder llegar al equilibrio necesitamos el centro de giro. En la pregunta número 4 este era el punto, el centro donde iba a girar, el punto de pivote. Pero en la 5 no te lo dan. Hay algunos problemas donde ustedes tienen que decidir cuál será tu centro de giro. Y ese tipo de problemas es en los que se complican. La idea es esta. Escúchame. Este peso es dato. Vamos al peso 15, si no me equivoco. Sí, 15. Escúchame. Este peso es 15. A ver. Entonces, tenemos 3,3, 15, T y el T2. Entonces, tú vas a elegir tu centro de giro donde se encuentre una de las fuerzas que no te interesa. Escúchame. Cuando tú tengas que elegir un centro de giro, cuando tengas que elegir un centro de giro, cuando no te dan esta cosita ahí donde se mueve, ustedes van a elegir su centro donde se encuentre la fuerza que no te sirve o no te interesa. Acá, miren. Esto me sirve porque es dato. Me sirve. Esto es lo que quiero. Dato, dato, lo que quiero. Este patita no me sirve. No me interesa saber cuánto es esa tensión porque no me pide. Y como no me interesa saber, voy a decir, ay, 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 chévere. Como tú no me interesas, voy a asumir que tú eres solo. Voy a asumir que tú eres solo. Y ese va a ser mi centro de giro. ¿Ya, chicos? Entonces, fíjate. Este sentido va en este sentido. Ambos van así. Recuerda, ya te dije, agarras tu lápiz y no te das cuenta. Esta vez, nada, chá. Ya decía. Esto de acá, ok. Respecto a este punto, esta fuerza hacia abajo, esta fuerza también hacia abajo. Este sentido. Pero, ¿por qué no va en este sentido? Porque esta tensión nos lleva en contra. ¿Qué quiere decir? Que estas dos se equilibran con ellas. Y eso es lo que vamos a aplicar. Fíjate. Acá. Rapidito. Sería 3,3 por la distancia. Respecto de, oh, recuerda, 3,3 por todo que es 10. más 15 por 5. Porque esta distancia es 5. Y se iguala con ello. Con la tensión. No sé si está enfocado. Todo esto, ¿cuánto es? Mira, 3 y 5. 8. A ver, ¿cuánto es esto? Acá hay 75. Acá hay 33. 75 y 33. ¿Cuánto es? Ahora, se lo escritó. ¿Cuánto es? 108. 108 entre 8. Y de, ¿cuánto es? Oh, mi alcohol. 13,5. Ah, no sale entero, ¿no? ¿Hay 13,5 pequeñas? Sí. No sale entero. Ya está. ¿Sí? Entonces, esos tres problemas son los que me interesan de momentos. El que más bien es esto. La 2. Es el que más bien, es el sencillo. Por ahí, si te viene una tranca de momentos, la 4. O la 5. No, ya no, ya no se estila así. O sea, ustedes ya no tienen que elegir el centro. El problema siempre te lo da. ¿Ve, chicos? ¿Alguna consulta que puedan tener? Si no, para seguir, ¿me avisas? Por favor. Recuerda, cualquier dudo, consulta, por audio, más chicos, con toda confianza. Sí. Profe, ¿puede repetir la 4, por favor? Ya, denme un segundo, quiero leer, ¿qué dice? Sí. 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 A ver, ya ya leí las. Traten de, al audio, ya chicos, por ahora. A ver, vamos a repetir la 4, ¿sí? Fíjate, a ver cómo estamos, si es fácil. Ya, miren, la número 4. Voy a llamarle, a este le voy a llamar, este, no sé, peso 1, ¿sí? Esto que sea, peso 2, y este bueno es, K, no defiendo. Entonces, mira, la idea es esta. El momento, generado por P2, más, el momento generado, por K, ¿sí? El momento generado, por P2, el momento generado, por K, tiene que ser igual, ¿a cuál? Al generado por P1. todos, obviamente, respecto, del punto de giro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy sumando estos dos? Ahí ya, escucha, porque estos dos, generan, un movimiento, perdón, una rotación, en un mismo sentido, respecto de este punto. Te dije que siempre, cada vez tu lápiz, en el centro de giro. Estas dos fuerzas, ¿qué le hacen a la barra? Cada una de ellas, intenta bajar, lo es, ¿ya o no? Lo intenta, cualquiera de las dos, lo intenta mover en esta dirección, ¿está bien? Es por eso, que como ambas tienen la misma dirección, o el mismo sentido de rotación, se suma. ¿Ves? Va en este sentido. Pero, escucha, ¿pero por qué no va, por qué no se empieza a mover? Porque por este otro lado, hay una fuerza que lo impide, mira. Si tú lo ves, fíjate, esto lo empieza a mover hacia abajo, y giraría así. Entonces, esto lo intenta girar, en ese sentido, y se contrarresta con las otras dos. Es por eso, la suma de estas dos, se iguala con el de P1. ¿Ya, chicos? Y eso ahora lo reemplaza. Sería, ¿dónde está acá? 50. Recuerda, 50 por la distancia, de la fuerza al O. ¿Por qué siempre? Del peso al O, del K al O, P2 al O, ¿sí? Entonces sería 50, por 2. Igual, esto se tendría que igualar con la suma de estos dos. 50. ¿Cuánto es la distancia entre O y esta fuerza? Uno por uno. El K, K sería, esta fuerza, hacia el O, ¿cuánto mide? Cuatro. Los veras y K vale 50 cuartos. Pero no te piden K, te piden la tensión, esta te piden. Entonces, por el triángulo notable de 30 a 60, si este lado es K, la hipotenusa es 2K. Entonces lo reemplazo, el doble de 50 cuartos sería 25. Otra consulta que puedes leer es, oh, ¿no vas a tomar los signos? No. Acá no se toman los signos. Porque simplemente se habla de un equilibrio. ¿Sí, chicos? Simplemente se habla de un equilibrio. Y ahora te voy a, te voy a colocar un ejemplo, voy a tomar fotos primero. ¿Sí? Te voy a colocar un ejemplo, para que te des cuenta que cuando se habla de equilibrio, no es necesario. Ya, fíjate. Espero que haya quedado clara esa parte. Pidieron repetirla, la 4, y lo de los signos vamos a evitarlo. Yo te tomé la fotito. Mira, hay un patita, un pato, una pequeña, que me preguntó este. Ahora, los signos me interesan, no, pequeño. Porque está en equilibrio. Cuando está en equilibrio no es necesario. Imagínate esto. Mira. F es 50. Acá hay, un F2, F1, F2. Y te dice que está en equilibrio. Escúchame. Chicos, rapidito, el que me preguntó lo de los signos, o pinta negro, así. Escúchame. ¿Cuánto debería ser F2, para que se encuentre en equilibrio? Sí o no que debería ser 50. Esperen un segundo, chicos. Piensen eso. de papel. Chicos, ¿está bien la señal? ¿Me ven bien? Sí, sí, está bien. Sí, porque está rojito mi Wi-Fi, no sé qué ha pasado, vean. A ver, chicos, escuchen. Sobre todo el que está atento al que me preguntó sobre los signos, ¿ya? Si está en equilibrio, el F2, ¿cuánto debería ser? ¿Sí o no que debería ser 50? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todo bien? Debería ser 50. Pero siendo estrictos, ¿sí? Y eso lo sacamos a loco. Podrían escribir los 50, los valores 50. Pero siendo estrictos, el F1 sería más 50i. Y el F2, ¿cuánto sería? Menos 50i. Esto siendo estrictos. ¿Por qué? Porque el F2 apunta hacia la izquierda, por lo tanto es menos i. El F1 apunta hacia la derecha, más 51. Pero esto siendo estrictos, esto es analizando cada fuerza. Pero cuando hablamos de equilibrio, lo sacamos a loco. Cuando hablamos de equilibrio, no trabajamos mucho con los signos. Tengan cuidado con eso. Decimos ya, para que se anulen, ¿cuánto tiene que ser el otro? 50. Se acabó. ¿Y cuándo importan los signos? Cuando en las claves aparece con signos. Ah. ¿Está bien? Sí. Está bien. Sí. No te preocupes. De repente dice, calcula F2, vas a las claves y está I, J, T, A. Y entonces, recién cuando vas a las claves, te preocupan por los signos. Ahora, en los de momentos, yo les dije cuándo importaba el signo. En momentos te dije, cuando te piden momento resultante, importa el sentido horario o antihorario. O sea, si es posio o si es negro. O sea, cuando te piden momento resultante, importaba el signo. Cuando te piden equilibrio, no importa el signo. Solo equilibrarlo, nada más. Así como esto. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con eso. Por favor. Por si acaso. ¿Verdad? Chicos, me avisan si la señal se va, por favor. Porque sigue rojito esas cosas y no me gusta. Sé que le ha pasado. Qué raro. A ver, vamos ahora, nos metemos de lleno a dinámica, por favor. ¿Sí? A ver. En el tema de dinámica, cuando hablamos de fuerza resultante, cuando hablamos de fuerza resultante, ¿qué se aplica? Ahora, el famoso fuma. El famoso fuma. ¿Todo bien? Entonces, el problema me está pidiendo, calcula la fuerza resultante. Yo digo, ya, chévere. Me piden la fuerza resultante. Tengo la masa, por supuesto. La masa es 2. Chévere. Pero no tengo la aceleración. Entonces, recuerda lo siguiente. Que cuando nosotros trabajamos con el fuma, Escucha, cuando nosotros trabajamos con el fuma, ¿se habla de aceleración, sí o no? Y si se habla de aceleración, chicos, estaríamos hablando de un MRU o un MRUV. ¿Cuál de los dos? MRUV. 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 No, no. Entonces, recuerda las cuatro propiedades. ¿Sí? Entonces, recuerda eso. Ya, como hay aceleración, es un MRUV. Y debo tener cuidado, porque en algunos casos, se aplica una de esas cuatro propiedades. Para eso me dan estos datos. Velocidad inicial, final, llamémoslo, porque luego de cuatro segundos, se convierte en 20. Entonces, ¿cuál voy a aplicar? El famoso FIAT. Es una propiedad muy conocida. Vamos con el FIAT. Ya está. Velocidad final, 20. Al inicio, 0, porque parte del reposo. Tenemos A y T vale 4. Simplificas y A sería 5. ¡Uy! Ya tengo el valor de A. Lo reemplazo. Es más, con flechita para que te des cuenta por qué. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza resultante? 10. ¿Se entendió eso? Ahora, ¿pero por qué cojo el FUMA? Para empezar, porque si me hablan de fuerza resultante, ya pienso en fumar. FUMA. FUMA, FUMA, FUMA. ¿Ya, chicos? A ver, termino en la 7 y por ahí las consultas. En la 7, me dicen que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza de 15, la aceleración es 3. Y luego me preguntan, ¿cuál será la aceleración si sobre el mismo cuerpo actúa una fuerza de 18? Espérate, me están hablando de una fuerza. Me están hablando de una fuerza y de aceleración. Obviamente tengo que fumar. FUMADA 1. ¿Sí? ¿Por qué FUMADA 1? Porque acá también voy a fumar otra vez. O sea, vamos a fumar dos veces. Pero recuerda que como es el mismo cuerpo, la masa como es para ambos, la misma. ¿Está bien? La misma. Reemplazo. La fuerza única que hay es 15, no hay otra. La masa no la tengo y la aceleración es 3. Entonces, simplifico. M sería 5. ¿Sí? Ya está. Voy al otro lado. La fuerza ahora, ¿cuánto es? 18. La masa es 5. Y calculo A su 2. Ustedes dividen mejor a 18 entre 5 por la mamá de Tarzano. 3,6. ¿Sí? 18 entre 5 sería 3,7. ¿Alguna consulta sobre ese problema, chicos? Ábrelo, por favor. Profe. Dime. ¿Puedo volver a repetir, por favor? ¿Cuál de las dos? La 7. Ya. A ver. Un segundito, ya voy a revisar estas cosas. Gracias. Gracias. Supuestamente. Y ya volvió. ¿Ya? ¿Ahora sí? Y ahora sí, ¿no? Sí, es que lo inicié porque se iba a contar una vez. A ver, amigo. Me estabas preguntando la 7, ¿sí? ¿Me escuchas, no? Escucha, escucha. En la número 7, me habla de, me da dos casos. Me dice, cuando la fuerza es 15, la aceleración es 3, ¿sí? Y luego te dice, ¿cuánto será la aceleración si la fuerza ahora es 18? O sea, van a cambiar las fuerzas. Si la fuerza aumenta a 18, ¿cuánto será la nueva aceleración? Entonces, ¿qué aplico? Recuerda que estamos en dinámica. Fuma. Vamos a fumar con el primero, fuerza resultante M por A. Entonces, ¿la fuerza resultante cuánto es? 15. Por datos. O sea, pero ¿cómo es la resultante? Es que es la única que hay, no hay otra, pues. Si es la única, será la resultante, ¿sí? La fuerza es 15. La masa no lo tienes. Y la aceleración es 3. Sacas quinta, no, tercia, tercia, M vale 5. La masa es 5. La masa es 5. Acá voy a volver a aplicar Fuma. La nueva fuerza es 18. La masa es 5. Pero, ¿por qué tomo la masa 5 en ambos casos? Porque te dice que se trata del mismo cuerpo. Y si se trata del mismo cuerpo, la masa como debe ser constante. La masa no cambia, recuerda. Entonces, pasas a dividir 18 quintos, es 3, 3,6. No sé si queda un poco más claro en vivo. Me avisas, ¿eh? Me dicen sí. Llegaron entre este fuerte. Ya, va acá. Voy planteando las otras. La 8. Mochito. Dice, se explica una fuerza F una más y el pierna se le desiona así. Si a continuación se le explica una fuerza F2. Es buen. Chévere. A ver. Primero. F. M. A. Segundo. Es. 2F. 4M. Y la aceleración de lo que aquí. Ya está. Sobre tres cuerpos diferentes se aplica una masa. Se origina aceleraciones 2 y 4. Hay que que vuelva. Se desciendimos los tres cuerpos. Nueve. Profe, ¿le tomó foto? Claro, compañero. Si no, ¿cómo? No me castigas. ¿Y le empezaron las fotos? No, a los chicos de Quinto, ¿no? Chicos, de los de Quinto ya le enviaron las fotos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Vale, va acá. Diez. 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 Adquisito. Chicos, ¿ustedes han escuchado la propiedad de ajicito? Ajicito. Ahí ya se las presento. El famoso ajicito. Pararam. Uy, las dos está voluminada. Otra bola. Un cable. Un bloque. Otro bloque. Piso. Olida. Y ahora sí, señores y señoras, vamos a continuar. Ya, mira. Esto de acá recontra pichín. Enfoque. Ahora sí, otra cosa. Ya, a ver, chicos. Miren. El problema 8. 8, 9 y 10 son parecidos. Eso no es física. Es RM, aritmética, algo por el estilo, ¿ya? Eso no es física. Solo te pide determinar relaciones, razones. ¿Qué nos dice? El primer dato me dice que cuando tú aplicas un F a una masa M, adquiere una aceleración. Entonces, ¿cómo relaciono las tres en una misma ecuación? Mediante el FU. ¿Sí? Mediante el FU. Esa es la primera. Luego te dice, si duplicas la fuerza y cuadruplicas la masa, ahora la fuerza es 2M. Y la masa es 4M. ¿Cuál será la nueva aceleración? Te piden una nueva aceleración. ¿Qué vamos a aplicar? Fuma, ¿sí o no? Acá aplicamos Fuma. La fuerza resultante, ¿cuánto es ahora? 2F. ¿Cuánto es la masa? 4M. Y quiero A2. ¿Sí? Quiero A2. ¿Todo bien? Oye, ¿qué vas a hacer? Relacionarlos. Tengo que relacionarlos. El primer dato me dice que F es igual a M por A. Entonces, acá reemplazo M por A. Saco me A, ¿sí? Mitad. Y me quedaría de la siguiente forma. Este 2, si acá multiplica, al otro lado pasa A dividido. Entonces, la aceleración. En el segundo caso, ¿a qué va a ser igual? Al A medio. O sea, la mitad del primero. ¿Ya, chicos? Voy a ver si es clave. Creo que sí. La 8, ¿no? Sí, besito. Ahora vamos con la 9. Mira, entre la 9 y la 10 son idénticas. Voy a desarrollar primero la 10, que está más fácil, ¿ya? Porque son idénticas las dos. Entonces, ¿qué voy a hacer con la 10? Fíjate. En la 10 me dice que sobre dos cuerpos diferentes, o sea, M1 y M2, actúo a una misma fuerza F. O sea, para ambos cuerpos le doy una fuerza F. Fue la que son dos casos. Una misma fuerza F. Generando aceleraciones de 2 y 6, efectivamente. Como las masas son diferentes, las aceleraciones tendrán que ser diferentes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer acá? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Oye, ¿cómo relaciona estas tres? Fuma F, que es la resultante M1 por 2. La otra. F, que es la única fuerza, o sea, la resultante M2 por 6. ¿Sí? Mira, la forma más múlce que puede ser. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me pide, escucha, me pide. ¿Qué sucede? Esto es caso 1. ¿Qué sucede cuando junto ambos y aplico la misma fuerza? No sé lo que me dicen. La 10. Sí, si aplicamos la misma fuerza, pero cuando están juntos. Si agarren los puntos, ¿qué quiere decir? Que la masa es M1 más M2. Entonces, me piden la nueva aceleración. Quiero saber cuánto es. Ya, pero, escucha, ¿cómo relaciono a estos tres? Otra vez fuma la fuerza resultante, la suma de las masas, por la nueva aceleración que es lo que quiero. Oye, ¿qué vas a hacer? Bueno, tengo que relacionarnos, ¿no? En el lugar de M1 puedo escribir de F medios. Oye, ¿cómo saben por qué? El 2 pasa a dividir. En el lugar de M2, ¿cuánto sería? M2, ¿a qué es igual a F sobre? Sobre 6. Se acofeaba. Y me quedaría 1 es igual a 1 medio más 1 sexto de A. Y despejo el valor de A. No sé cuánto es eso. Por 3. 4. 4 sextos. 4 sextos, ¿cuánto es? 2 tercios. ¿Cuánto es 1 medio más 1 sexto, chicos? Por 3. Por 3. Más 1. 4 entre 6. 4 entre 6, 2 tercios. O sea, al revés, 3 medios. Quedaría 3 medios operando, ¿ya, chicos? Por favor, verifiquen eso. Ustedes que son más bravos que yo. ¿Ya? Entonces, mira. Esa es la forma más monce que puedes hacer para calcularlo, ¿ya, chicos? Es la forma más monce que se puede usar. ¿Está bien? ¿Vieron esta forma de cómo se demuestra, chicos? ¿Alguna duda con respecto a eso? Hablen, por favor. ¿Todo bien, chicos? Hablen. Escucha, acá ya lo estoy demostrando. Para la número 9 voy a aplicar el método práctico. Quiero saber si me entendieron esta parte. Esto tienen que saberlo. ¿Cómo llegar o demostrar ciertos problemas? O sea, si me dan como datos F, A y M, ¿con qué lo relaciono? Con esa. ¿Sí? Si me otra vez me dan F, A y ahora la suma es el... La masa es la suma. ¿Con qué se relaciona? Sigue siendo monfo. Reemplazo mis ecuaciones, las relaciono, utilizo mi habilidad operativa y llevo a la respuesta. ¿Está bien? ¿Todo quedó claro con la 10, chicos? ¿Sí? Sí, pero fue todo claro. Por ahí ya saben, chicos, ¿ah? Sobre todo los de Quinto, pequeñita que me estaba ayudando ayer. Si hay alguna duda, me la pasen, por favor. A veces a los chicos no les gusta hablar. A ver, miren. Se viene el método práctico, ¿ya? Se viene el método práctico. Escúchame. Saltó, ¿qué? Este es un problema clásico, ¿no? Te dice que, mira, cuando las mismas fuerzas aplicaban sobre varios cuerpos, ¿ya? Sobre varios cuerpos. Y luego me dice, oye, ¿sabes qué? Te doy las aceleraciones, mira. Para el primero es 2, 4, y para el último es 5. Ah, ya, va acá, va acá. Entonces, lo que necesito saber es cuánto será la aceleración cuando los cuerpos se juntan y se aplica la misma fuerza. Entonces, uy, qué fácil. Método práctico. 1 sobre A. Lo que vas a hacer es sumar las inversas de las aceleraciones. ¿Ya, chicos? Las inversas de las aceleraciones. O sea, estos de acá. Un medio, un cuarto y un quinto. Y operando determinas el valor de A. ¿Está bien? De frente. Si tú quieres, la aceleración del todo sería, ahí, 1 sobre la aceleración total será un medio, un cuarto, más un quinto. Pero, ¿qué cosas son 1, 2, 4 y 5? Las aceleraciones por separado. Si yo sumo todo esto, escucha, ¿cuánto va a ser? 20 sería 10, sería 5, sería 4, 19, 20 sobre 19, sumando las fracciones. Ustedes saben eso. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Tengan en cuenta eso, por favor. Es el método práctico. Ahora, ¿alguno de ustedes les trae recuerdos de esta propiedad o esta relación? Es una propiedad de RM, en realidad. ¿Recuerdan los problemas de caños o griferías? Un caño llena un tanque en una hora. El otro caño llena el tanque en tres horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si se abren los dos caños? Igualito es acá. Uno sobre la total. Viene a ser uno sobre uno, uno sobre dos, uno sobre tres. ¿Sí? Sobre cada una de las aceleraciones. ¿Ya, chicos? No olviden esto para que eviten operar. ¿Alguna consulta? Profe. Dime. Profe, repita, por favor, la nueve. ¿Qué parte? Todo. La nueve. Lo máximo. Oate, está bien. Echa. Escucha, escucha. Propiedad, señores. Está, vale. Eso no te explico. Ese es el método práctico. ¿Está bien? Sería uno sobre la aceleración total. O sea, cuando están juntos, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las inversas de las aceleraciones por separado. La primera aceleración, dos. La segunda aceleración, cuatro. La tercera aceleración, cinco. Si tú sumas pequeña, un medio, un cuarto, un quito, sería veinte debajo y arriba diecimal. Por lo tanto, la aceleración de la aceleración del total sería invertir, ¿verdad? Invertir. Veinte sobre diecinueve. Aplique esta propiedad para que sea más alta. No lo olviden, por favor. La aceleración total viene a ser la suma de las inversas de cada una de las aceleraciones. ¿Alguien iba a preguntar? Dime. Rafael, ¿podría explicar la ocho, por favor? Claro. A ver, escúchame. Te dan dos datos, ¿está bien? No recuerdo la estructura del problema. Déjamela ahí. De repente, ¿dónde están? Oh, se parió. Escúchame. En la número ocho, ¿sí? El problema me dice, me da dos casos. Cuando yo aplico una fuerza, F, sobre una cierta masa, sobre M, adquiere una aceleración. Eso te lo dice el texto. Entonces, lo que estoy haciendo es llevarlo a una ecuación. ¿Qué ecuación me relaciona estos tres elementos? El fuma, ¿recuerdan? Porque estamos en el ánforo. El fuma. Entonces, F, que es la fuerza resultante, es igual a la masa por la aceleración. Ya tengo esto. El F igual a M. Luego me dan, me hablan de un segundo caso. El segundo caso me dice, si a continuación se le aplica una fuerza de 2F. O sea, ahora la fuerza es 2F. Ya no es F. Si le aplicas una fuerza de 2F, y su masa aumenta a 4M. O sea, ya no es M la masa. Ahora la nueva masa es 4M. En base a estos nuevos datos, te piden calcular la nueva aceleración. ¿Está bien? Entonces, nuevamente. ¿Cómo relaciono estos tres datos con el fuma? La fuerza resultante ahora es 2F. La masa ahora es 4M. Y la aceleración 2 es lo que quieres. Entonces, pero, del primer dato, el f es igual a M por A. Entonces, ¿qué hago? En el lugar de f, meto el M por A. ¿Está bien? En el lugar del f, meto el M por A. Y simplifico. Saco M y M y saco mitad, mitad. Como acá me queda 2, porque saqué mitad, mitad, uno, mitad, dos. Este 2 pasa a dividir. Y me quedaría, mira, el A sobre 2. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración al final, o la aceleración para el nuevo caso, ¿cuánto es con respecto al inicio? Al inicio era A, y ahora la aceleración es A medios. ¿Está bien? La nueva aceleración sería A entre 2. No sé si me entendiste mejor. Sí, gracias, Jorge. Ya está. A ver, si no hay ninguna consulta. Acabamos con este tipo de problemas, ¿sí? Que no son muy frecuentes, pero tienen que aprender a desarrollarlos. Si te das cuenta, esto es aritmética, ¿no? O sea, plantear ecuaciones y relacionarlas. Entonces, relaciono uno con el otro, comparo, nada más. Esto es una propiedad de régimen prácticamente, la de cañerías. La 11 y la 12 sí es una de las propiedades que son más frecuentes para nosotros. Así que presten atención. 11 y 12, por favor, presten mucha atención. La número 11. Otra vez, escúchame. Mira, te estoy dando dos formas. Estoy aplicando el método normal y luego te doy el método práctico. Si lo recuerda, genial. Si no, ya lo demás. En la número 11 me pide determinar... A ver, un cuerpo pesa B doble. Me dan el peso. Un cuerpo pesa B doble. Y se suelta desde lo alto de un plano inclinado. Por acá, empieza a descender. Empieza a descender. Y te dice, liso, ¿no? ¿Cuál será la aceleración? Y te dice que es liso. Entonces, ¿qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre. Ya lo vimos. Agarra el trazo en todas las fuerzas. ¿Cuáles son? Peso. Que por tanto, te dice que es B doble. Y por acá está la normal. Uy, se acabó de hacer. Por acá está la normal. Ahora, de esas dos fuerzas... Escucha. De esas dos fuerzas, ¿cuál es el peso? Porque nosotros estamos analizando en un plano inclinado. La normal está acá, porque es perpendicular. Y si es perpendicular, queda. Este peso es el suelo. ¿Qué hacemos? Lo partimos en dos. Uno por acá. Y otro ahí. Treinta grados. Ayer también les comenté a los chicos que el ángulo siempre va acá. Siempre entre el peso y la dirección normal. Ayer se lo di como propiedad, creo. Es un grafiquito. Entonces, recordamos. El triángulo notable es 30-60. Si el peso es B doble, esto sería B doble medios. B doble medios. Esto sería B doble medios, pero por la raíz de 3. Y él desaparece. El triángulo de 30-60. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular o vamos a aplicar FUMA. Fíjate. Como no hay rozamiento, es fácil. ¿Cuál es la fuerza que está a favor del movimiento? A favor del movimiento es B doble medios. Acá te agarro, escúchame. Si el peso es B doble, ¿la masa cuánto sería? Si el peso es B doble, ¿la masa cuánto va a ser? No es B doble. ¿Sería B doble por 10 o entre 10? Entre 10. Entre 10, pues. Entre 10. Para llegar al peso lo multiplicaste por 10. Digamos, escúchame. La masa es 3, el peso sería 30. Entonces, de la masa para llegar al peso, por 10. Y viceversa, ¿no? De peso, para llegar a la masa, le quito el por 10. O sea, entre 10. ¿Está, chicos? Entonces, de acá se va B doble, B doble. Y la aceleración sería, sería 5. Pero esta es una propiedad. Lo que te dije hace un momento. Ajicito. Como decía mi amigo el negro. Ajicito. Escúchame. Cuando es liso, la aceleración se puede calcular así, como ajicito. Así. Ajicito. Ajicito. Mira, voy a reemplazar. Tú sabes que G vale 10. Y el ángulo es 30 grados. ¿Sí? ¿Cuánto es el seno de 30? ¿No es un medio? ¿Y 10 por un medio cuánto es? 5. Y ya salió. ¿Sí, chicos? Esta es la forma práctica. Ajicito. Entonces, ustedes practican esta parte de composición, esta cosa, porque es muy relevante. tienes que demostrarlo, te va a servir. Y ya luego, eso es ahora para que practiques, para que practiques, para que agarres rapidez, estabilidad. Pero si vas al examen, ya no tienes que demostrarlo. De frente, dejar ajicito. Pero cuando es, le dice, uy, si es rugoso, ajicito como. Ajicito comes. Pero, con tal y son. ¿Ya? Lo tengo muy da mucho. Ahora sí. Vamos a la 12. Problema también demasiado. Dime. ¿Me puede explicar sobre la propiedad de los sándwiches? Por favor. ¿De los sándwiches? De los sándwiches. Del ángulo. ¿El ángulo? Ajá, ¿cómo lo he puesto? ¿No estabas ayer? No. ¿Estabas ayer? ¿Tú eres quintoprío o no? No, profe. No seas estafadora, porque solo, no puedo ver. Ya, le voy a tomar foto, pero, ya, le voy a tomar foto, ¿ya? Para, este, para poder borrarlo y, dejar el gráfico. Dime un segundo. Está. Cuando tomé la píctula, se preocupen. Pa, 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 pa. Ahora vamos a colocar los dos casos. A ver. A ver. A ver. Gracias. A ver, chicos, miren. Tenemos dos planos inclinados, ¿ya? Digamos que en uno de ellos la puntita está a la izquierda y en el otro la puntita a la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay dos planos inclinados, nosotros acá tenemos el peso para cualquiera de ellos, ¿está bien? Para cualquiera de los dos tenemos el peso. Y ese peso se tiene que partir. ¿Sí, chicos? Ese peso se tiene que partir. Tú sabes que el peso, escucha, tú sabes que el peso se va a partir. Se va a partir en una perpendicular y en una paralela al plano. ¿Está bien? Nosotros sabemos eso. Escucha. Para cualquiera de los dos casos se tiene que partir. Porque está hecho en paralelo, perpendicular. Ahora, escucha. El problema es, escucha, el problema es, ¿dónde va, escucha, dónde va el ángulo? ¿Sí? Porque este ángulo del plano inclinado lo tengo que llevar. Siempre, escúchame, siempre el ángulo va ahí, escucha, siempre el ángulo va entre el peso y la dirección normal. ¿Cómo es eso? Así, mire. Tú sabes que esta sería la dirección normal, ¿sí? Porque tú sabes que la normal como es perpendicular. ¿Sí? Entonces, el ángulo siempre va entre la dirección normal y el peso. Aquí. Siempre va ahí. Entre la dirección normal y el peso va el ángulo. Oye, ¿y para el otro caso también? Sí. Tú sabes que esta es la dirección normal. Y la normal es una fuerza que se representa, ¿sí? Entonces, esta es la dirección normal, fíjame. Esta es la dirección normal. Si ese es el N, la dirección normal, y este es el peso, acá va el ángulo siempre. ¿Está bien? Sí, mis compañeros. Muy bien. Chicos, no olviden eso, por favor. ¿La chata? ¿Pero que Fela puede tomar foto? No se sabe. Sí, sí, le tomo foto y se los envío. Muy bien, gracias. ¿Me entiendan esa parte, por favor? Normal, dirección normal. ¿Por qué quieres? Hola, la gente, chicos, su audio. ¿Mentiró? No se deja de preguntar. Su audio, oye. No, tampoco, tampoco seas agresiva. Como, oh, ¿qué es eso? Le llama para que le salude. Vale. Oye. Oye, Livo. ¿Pásen el agua, por favor? Yo soy en tu audio. Audio, porfa. Tu audio, amiga. Ya, creo que ya lo desactivó, sí. Ya, a ver. ¿Te imaginas que tu mamá, tu papá te grite, matita así, ¿en qué se sabe? Ay, qué rato. Ya, esto ha llegado. Ya, no lo olviden, por favor. Cuido. Recuerda que la normal, escucha, recuerda que la normal es una fuerza que se dibuja, así que no me vayas a decir, ah, pero tengo que dibujar la normal. Se supone, es parte del proceso de descomposición o el proceso de descomposición. Entonces, esta es mi dirección normal. Con el peso, ahí ve la. Esta es la dirección normal. Con el peso, ahí ve la. ¿Sí? Recuerda que el ángulo siempre lo vamos a usar para partir. ¿Ya? Le tomo la foto de una vez. Y se los voy a enviar. Caparex. Ya, ahora sí. Dicho eso, o recordando eso, vamos a ver la número 12, ¿ya? A ver, ayer comentamos eso también. Escúchame. Al margen, escucha, al margen de las masas, al margen de las masas, ¿cuál es el único bloque que va a intentar descender o que quiere descender? ¿El 1 que está acá arriba o el 2 que está debajo? ¿Cuál es el único bloque que tiende a caer? ¿El 1 o el 2? ¿El 2? ¿El 2, sí o no? El 2, por la forma que tiene, va a intentar caer. Esto no, güey. Eso está sobre un plano horizontal. O sea, te cansa ahí. Entonces, la única opción es que el 2 descienda al margen de la masa. Así esta masa sea menor o mayor, eso me interesa. Por más que esto sea chiquito, se está colgando, va a intentar caer. Va a intentar caer. Y como esto empieza a bajar, lo arrastra al otro porque están unidos por una misma, por una misma cuerda. ¿Está bien? ¿Ya, chicos? Tengan en cuenta eso. Ahora, escuchen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apuntar los datos. ¿Ya, chicos? ¿Me entendieron que esto tiene que bajar el margen de la masa? No he visto eso. Porque es la única opción de caer. No tiene otra. A ver, ¿cuáles son los datos? Calcular la aceleración del sistema y la tensión. Ayer vimos esto. De la cuerda de Newton, respectivamente. La masa de 1 al 10 kilogramos. Imagino que los chicos de Quinto han repasado y han desarrollado la mayoría de problemas que están en el avance. Miren, todos los siguientes. Igualito. Eso está igualito que ayer. Y te hice liso todavía. Ayer vimos con un plano rugoso. Esto más que ganó uno puede ser. Liso. Ya está. Entonces, se les dijo ayer. Cuando hay más de un bloque, ¿cómo se trabaja? Mira, ordenadito. ¿Qué chicas acá? Sistema. Y luego de sistema, ¿qué agarramos? Un bloque. ¿Cuál? El que prefieras. ¿Sí? Luego elegimos. A ver. El primero para sistema. Cuando hablamos de sistema, vamos a trazar el llegado de cuerpo libre o las fuerzas sobre cada uno de ellos en orden. ¿Sí? O el primero, ya chévere, el primerito. Peso. Hacia abajo. Si la masa es veinte, el peso es doscientos. ¡Hala, qué chévere! Por acá. Peso. No hay masa. Acá no hay más fuerzas. Peso. Sería cien. Por acá está la normal. Y no hay más fuerzas tampoco porque no hay fricción. Ahora, por si acaso, eso solo se va a indicar. O sea, como tú eres cien, ¿cuánto debería ser la normal? Cien también. ¿Sí? Ambos se tienen que anular. ¿Ya, chicos? Entonces, déjame verificar. Así está bien. La compracción. ¿Ya? Ahora. ¿También se les dijo ayer, oh, profe, la tensión? No. La tensión solo aparece cuando cortamos o separamos a uno de los bloques. Si no, no tiene sentido. En el diagrama de cuerpo libre serían esas las fuerzas. ¿Está bien? Serían esas las fuerzas. O sea, ya, ya. Nada más, nada más. La tensión solo cuando se corta. Entonces, no hay más fuerzas. Empezamos. Recuerda que vamos a aplicar fuma. ¿Por qué fuma? Porque siempre hacemos fuma. Es una fumada de sistema. Una fumada grupal. Como si todos nos pusiéramos a fumar. Ahí, ahora. Entonces, fumemos. Fuerza resultante. Tú sabes que es a favor menos en contra del movimiento. Empiezo por él. El 200 está a favor o en contra. Como esto está bajando, 200 está a favor. Se considera más. No hay otra fuerza acá. Lo dejo ahí. Voy al otro bloque. Oye, acá no hay ninguna fuerza en esta dirección. Porque este bloque, no voy a decir peso y normal. Te cacheteo. Este bloque solo se mueve horizontalmente. En este sentido. ¿Sí? En el sentido horizontal. No hay fuerza. No hay ninguna. Ah, ya. Si no hay ninguna, solo me quedo con 200. Nada más. ¿Cuánto es la masa del sistema? O sea, del total. 20 más 10. Sería 30. Entonces, la aceleración sería 0 con 0 se va 20 tercios. ¿Sí? La aceleración sería 20 tercios. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entendió, chicos? ¿Entendieron la idea? ¿Estás ahí? Profe, profe, y la tensión, ¿por qué no? La tensión no se representa. ¿Por qué no considera la fuerza? Es una fuerza interna. La tensión, escúchame, cuando tiene más un bloque, la tensión se representa al separado. Sí, al separado. O sea, cuando analizo el sistema, o sea, por sistema, no considera la tensión. No, cuando el sistema no. Cuando lo separa, sí. Ah, ya. Gracias. ¿Está bien? Ahora, ya tenemos el bloque, pues, ya tenemos la clave. La clave sería cachimbo, porque es la única que tiene aceleración 20 tercios, pero igual vamos a calcular la tensión. Bueno, la pregunta sería, ¿qué bloque quieres analizar? ¿El 1 o el 2? Depende de ustedes. 2. 2. 2. Entonces, escúchame, voy a volver a dibujarlo. A ver, entonces, agarro y digo, bueno, voy a analizar el bloque 2. La masa es 20 kilogramos. Recuerda que acá tenías un cable, acá tienes un cable, y lo acabas de cortar. Y como lo cortaste, ¿quién aparece? La tensión. La miga tensión, porque lo has cortado. Y acá está el peso, que es 200. Este bloque tú sabes que está bajando. Es muy importante indicar si baja o sube. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando calculamos la fuerza resultante, nos preguntamos si está a favor o en contra. ¿Sí? Entonces, ya tenemos las fuerzas. A ver, 200 está a favor, tensión está en contra, la masa es 20, y la aceleración es 20 tercios. Despejando sale T. 600 menos 400, 200 tercios. Bueno, es operándolo. Se manda a fracción. Eh, restando fracción. La tensión vale 200 tercios. Se entendió, o sea, al margen de la operación, se entendió el planteo, 200 menos T. ¿Saben por qué se resta, y por qué el orden? ¿Todo bien, chicos? Ya, me avisas, ¿ah? Si tienes alguna duda para despejarlo de una vez. ¿Por qué tú sabes que borramos y continuamos con nuestra vida? ¿Por qué tú sabes que borramos no hay duda, no, chicos, con respecto a este? ¿Todo bien, no? Profesor, ¿por qué allí no sumó 100 más 200? Ya lo borro. ¿100 más 200? Sí. Y luego están yendo a favor del movimiento. ¿Esto? Sí. ¿Por qué no sumó? Ah, ya, ya, genial. Escúchame. A ver, concéntrate en este bloque. Tú sabes que este bloque se mueve en esta dirección, ¿verdad? En la dirección horizontal. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? A veces los chicos dicen, mira, este está subiendo y bajando. Entonces, tomo la vertical. Entonces, al otro lado, ¿también debo tomar la vertical? No. Esto tomo. La vertical, porque esto está subiendo o bajando. Esto solo se mueve horizontal. Entonces, tengo que ver fuerzas acá o resultantes. Por eso, siempre es importante, cuando ustedes van a determinar la fuerza resultante, recordar, a favor o en contra del movimiento. Entonces, lo que debes hacer, y es muy importante, es fijarte hacia dónde se mueve. Si es la dirección, si es inclinado, si es vertical, si es horizontal. Una vez que reconoces cómo se está moviendo, te haces la pregunta. A ver, ¿hay fuerzas a favor de dicho movimiento? ¿Hay fuerzas en contra para poder utilizar o aplicar el fumo? Ya pequeño, ten cuidado con eso. Es una pregunta muy frecuente. Gracias, profesor. ¿Naranjas? Tú estuviste ayer, pero no. No, profe. Bueno, no hay esto. Ahora vos sos muy bonitas. Sigamos. A ver, me quedé en la 12. Vamos con la 13 ahora. 13. Creo que es muy parecida. Ahí, esa tiene rugosidad. Agüentro. Chicos, ¿se escucha a un niño grita? ¿O no? Sí. Sí, ¿no? Sí. Ay, chukis. Acá en la espalda hay un patio que se han juntado y se han juntado unos chukis. ¿Qué viste? Como grita en esos niños. Y eso que ahora te olvides, están calmados, están calentados. pasos. Vamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Acá está. Parecido al anterior. Me dice, escuchen, la masa de A es 2 kilogramos, es de sal que está debajo, 2 kilogramos. Y la masa de B es 8 kilogramos. ¿Qué más? Me dice que el musu C es 0,2. Por acá voy a apuntar. Musu C es 0,2. Ya está. En base a eso me piden la tensión y la aceleración respectivamente. Lo que hicimos ayer. Entonces decimos, ah, ya, va a cambio. A ver, a veces los chicos, y se los dije ahí, a veces pensamos medio raro y ahí a todos nos ha pasado. Pucha, como él tiene mayor masa, esto va a ir a la izquierda. Es imposible, chicos. El único bloque que está colgando es él. Y como lo único que cuelga es él, él tiene que bajar. No hay otra opción. ¿Sí? Porque el único que está colgando es él. Y si está colgando, tiende a caer. Él no está colgando. Él descansa sobre una superficie horizontal. ¿Verdad? Espero que no tengan dudas con respecto a eso. Entonces, ¿qué le vamos a aplicar? Ya sabes. Sistema. Sistema I. Y bloque. Y tú decides cuál. Para aplicar sistema, vamos a trazar las fuerzas. ¿Ya? Uno a uno. Entonces lo hagas para él. Peso. Tú sabes que es ochenta, porque la masa es ocho. Acá está la normal. Y como es rugoso, como está rugoso, aquí aparece la fricción. O sea, ocho. Me conredo esto. Aquí aparece la fricción. Tú sabes que la fricción es normal por mu. ¿Sí? A ver. Recuerda. Escucha. En este sentido, no hay movimiento. Este bloque no sube ni baja. Solo es horizontal. Y como en ese sentido no se mueve, quiere decir, si el peso es ochenta, la normal. ¿Cuánto va a ser? Ochenta. Entonces, ya tengo la normal. ¿Para qué me sirve? Ochenta y cero coma dos. Recuerda que la fricción se calcula como N por mu. No puedes olvidarlo. Entonces, ochenta por cero coma dos, ¿cuánto sería? Dieciséis. Recuerda. Fuerza de rozamiento, N por mu. Por si acaso, lo apunto. No te olvidaste. Entonces, ochenta por cero coma dos sería dieciséis. Ahí va acá. Ya acabé con él. Voy con el otro. Acá solo está el peso. ¿Cuánto es? Veinte. La tensión, no. Cuando lo separas, aún no es necesario. ¿Viste, chicos? Ahora sí. A ver, voy a volver a escribir fuma, ¿ya? Voy a, caballero. Voy a volver a escribir fuma. Fuma. Vamos a analizar las fuerzas en contra y a favor. Bloque a bloque. Para este bloque, para este bloque, ¿cuáles son las fuerzas que están a favor o en contra? Recuerda que este bloque solo se mueve horizontalmente. Entonces, en la dirección horizontal solo aparecen dieciséis. Pero se opone al movimiento. Por lo tanto, se considera negativa. ¿Sí? No hay otra fuerza. Solo está ahí. Ah, acabé con este bloque. Voy al otro. Oh, Alex, el peso y la normal no. Solo en esta dirección, recuerda. Vamos ahora con él. Ahora la dirección es vertical para él. En esta dirección, ¿cuál es la única fuerza? Ve ahí. ¿Y cómo está? A favor porque está bajando. ¿Sí? La masa del sistema entre 2 y 8, ¿cuánto sería? 10. Y calculo la aceleración. Menos dieciséis y veinte es 4. ¿Sí, chicos? Menos dieciséis y veinte es 4. Serían cuatro décimos. Y tú sabes que cuatro décimos es dos quintos. Por si acaso. A ver, está buscando el profe. No hay cuatro décimos. Ah, 0,4. Ya tenemos la aceleración. ¿Cuál bloque quieres? ¿El B o el A? Tú decidas, por favor. Ustedes decidas. Es cualquiera. Cualquiera de las dos puede ser. B. ¿Cuál? ¿El A o el B? El A. B. Escucha. ¿Cuál te conviene? ¿El que tiene mayor cantidad de fuerza? B. ¿El que tiene menor cantidad de fuerza? B. ¿Te conviene? Ah, el A. O sea, te puedes trabajar con cualquiera, ¿ya? Pero una vez que ya empiezas a practicarlo, se escucha. Pero ya, si con los dos sales, porque ya me dices que más o menos te vas sintiendo en confianza, ¿cuál me conviene? El A. ¿Por qué? Porque tiene menos fuerza. Es más sencillo. ¿Sí? No te vas a trantear. Nadie te va a dar un premio por desarrollar la marca necesaria. Agarras. Bueno, voy a trabajar con lo que hago. Lo vuelves a dibujar si deseas. O sea, yo lo dibujo de nuevo. Para que ustedes se den cuenta que esto sucedía en el video. Ustedes lo pueden hacer directo. No lo recomiendo, pero son libres. Entonces, como se cortó, acá aparece la tensión. Acá está el peso, que es 20. Y le aplico fuma. La última vez que llevo fuma, la próxima ya la voy a salir directo. Fuerza resultante. A favor 20. Encontrate. ¿Sí? A favor 20, encontrate. La masa D es 2. Y la aceleración es 4 décimos. Y de acá calculo. Quiero ver si está en fracción o decimales. ¿Cómo está? En decimales. A ver. 2 por 4 es 8. 8 entre 10 es 0,8. 20 menos 0,8. 19,2. ¿Sí, chicos? Eso es medial inmedical, pero no sé cómo quieras llamarlo. Ahí ya te paseas. Entonces, te haremos. Aceleración y tensión respectivamente. Vamos de una vez con la 14. Escúchame. Hay de la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda respectivamente. Te consideré M1,3 y M2,2. M1,3. Él es 3 kilogramos. Y él es 2 kilogramos. A él le llaman masa 2. Y a él le llaman 1. ¿Sí? Ya está. A ver. Escúchame. Para este problema. Es igual. Cuando tiene más de un bloque, el sistema... System. Bloque. Vamos a hacerlo más rápido. Escúchame. Para este caso, para el número 13, el único que podía caer o intentaba descender es él. Por lo tanto, se mueve hacia abajo. Porque era el único que estaba colgando. Pero para el problema 14, no. Oye, ambos están colgando. Entonces, ambos van a intentar descender. Ambos van a intentar caer. ¿Todo bien? Como ambos cuelgan, ambos van a intentar bajar. Pero, ¿cuál gana? ¿El de 3 o el de 2? El de 3. El de 3. El de 3. O tú ganas. Tú pierdas. Como él gana, él le baja. Y si él te baja por la cuerda, hace que el otro suba. Ya está. O la fuerza de alto que ya en violento. Peso 30. Peso 20. La atención después, recuerda. Entonces, vamos a fumar. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. El 30 está a favor. Y el 20 está en contra. ¿Sí? A favor, en contra. Ya está. La masa del sistema sería 3 más 2, 5. Calculo. Acá hay 10 entre 5, 2. Oye, el bloque, voy a dar el bloque 1. Agarra el bloque 1. Cualquiera da lo que... ¿Sí? Agarra el bloque 1. Para el bloque 1. 30. Tensión. Ya está. ¿Sí? 30, tensión y 3 kilogramos. Fuma. Fuerza resultante sería, como está bajando, 30 menos T. La masa, 3. Aceleración, 2. ¿Cuánto vale T? 6. Y 30, 24. Ya está. Entonces, tiene la aceleración, que es 2, y la tensión, que es 24, la clave sería BC. ¿Has tenido alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Profe, ¿podría repetir la 13, un favor? ¿La cuál? La 13. ¿Qué parte, amigo? Casi la parte intermedia del problema. ¿Qué pendejo ser eso? ¿Cuál es la parte intermedia? A ver, a ver. Ya, vamos. ¿Qué me dices, hermano? Ya. ¿Esto? ¿Más abajo, más arriba? Ah, no. ¿De tu sistema? ¿Dónde dice el sistema? Desde ahí. Ah, ya. Todo. Ya, bacán. Recuerda que el sistema es fuerza resultante igual a la masa por aceleración. ¿Pone el fuma? ¿Pone siempre aplicamos fuma? ¿Está bien? Bien, ahora, lo que vamos a hacer es ver cuáles de las fuerzas están a favor y cuáles están en contra. Empezamos por esto, está más arriba. Para este bloque, mi estimado tiburó, este 16 es la única fuerza que está en la dirección del movimiento, ¿sí? O sea, en el plano horizontal. Él es la única. Estas dos no. Esta es la única fuerza. Entonces, ¿y cómo está? ¿Y cómo es con respecto al movimiento? Contrario. Y como está en contra, sería menos. No hay más fuerzas acá que se encuentren a favor o en contra. Entonces, como ya acabé con él, ahora voy con el otro. Este bloque tiene movimiento vertical. Entonces, en la vertical, ¿cuál es la única fuerza? Ve, ahí a veinte. ¿Por qué positivo? Porque está a favor. Lo que aplico, masa del sistema, o sea, la suma del total. Dos más ocho, diez por A. La diferencia es cuatro, pasa a dividir, sería cuatro décimos. Y cuatro décimos es cero coma cuatro, por la división. Ahora, una vez que tengo la aceleración... Ah, acá no hay ninguna duda, ¿me entendiste esta parte? Sí, profesor. Ahora vamos al bloquear, ¿sí? Entonces, en el bloquear, ¿qué hacemos? Lo corto, lo llevo. Como lo corto, aparece la tensión. Peso hacia abajo, tensión hacia arriba. La tensión siempre está. Y aplico nuevamente, fumo. ¿Cuál de las dos está a favor? El peso está a favor. ¿Sí? El peso está a favor. Y la tensión está en contra. Por eso es que lo escribo. Peso menos tensión. A favor menos en contra. ¿Sí? La masa para este pata es dos. Y la aceleración, cuatro décimos. Desarrollo esto, ¿no? Pues esto es... ¿Cómo es eso? Simplificado sería cero coma ocho, veinte. Ya no está. Y la tensión sería diecinueve coma coma dos. ¿Quedó claro, Chucky? Sí, profesor. Gracias. Pequeños. Yo puedo responder cualquier duda que ustedes puedan tener mil veces. Pero lo que sí deseo es que estén atentos, ¿ya? Si así tengo que repetir un problema varias veces, me da igual. Además, me gusta que puedan preguntar. Pero sí quisiera que estén atentos. Porque a veces nos distraemos. Dicen, oh, la comida te va corriendo. Regresaste. Oh, se acabó el problema. Chamar, y ahora le digo que me expliquen, ¿no? Yo lo puedo hacer. Pero la idea sería que estén atentos al desarrollo. No por si acaso. Por si acaso ya no ha pasado. Que estén atentos al desarrollo, ¿ya? Para no repetir en vano. Ahora, si tienes dudas, si no tenés un problema, ahí sí, caballero. Caballero, ahí sí, yo puedo repetirlo varias veces. Pero recuerden estar atentos. ¿Eh, pequeños? A ver, chicos, ¿cuánto es el rectángulo acá? Retro, ¿el rectángulo aquí cuánto es? En la quince. Al toque. Mientras voy leyendo el problema. Treinta y siete. Treinta y siete. A ver, no me vayas al cifrope. Arriba está. Ya puedes pásalo, ¿no? No seas así. Treinta y siete, ¿sí o no? Treinta y siete. ¿Por qué? Porque si esto es cincuenta y tres, para que sume noventa, el otro tiene que ser treinta y siete. ¿Sí o no? Oye, ¿por qué no utilizas a ella? ¿Por qué las propiedades? Cuando me hablan de un... Cuando me hablan de un plano inclinado, siempre se trabaja con ese ámbito. No, el de arriba no me sube. No me sube. ¿Está bien? A ver, me hablan de varias cosas, verdadero o falso. Voy a apuntar los datos a un costado. Se dice que la masa del cuerpo A, de él es cinco kilogramos. Este patita, el B, ¿dónde está? Está sobre un plano inclinado rugoso. El sistema se mueve con aceleración constante. Oye, no me den la masa de... Chicos, ¿ven por ahí la masa de B? El sistema mostrado está sobre un plano inclinado rugoso. ¿Ya? El sistema se mueve con aceleración constante. ¿Ya? Indique la verdad o falsedad. Sí. Bueno, no me dicen más. Qué daño. Mu sub c es 0,4. Creo que está mal planteado, pero igual vamos a dar. La aceleración es 1. Y nada más. A ver. La magnitud de la tensión de la cuerda es igual a la magnitud del peso B. Eso es falso. Ahora te voy a indicar por qué. Quiero ver si está bien planteado. La magnitud de la tensión de la cuerda es 9 newton. No se puede determinar. Falso. La magnitud de la fuerza de rozamiento es igual a 16. Eso sí se puede determinar. Déjame ver. 40 por 0,4 es 16. ¿Ya? Falso. Falso. Verdadero. ¿Hay clave? Así es. Ya, che. Vamos a... Escuchen. Vamos a trabajar, ¿ya? Quería verificarlo nada más. El problema no me da la masa de B. Solo me está dando la masa de A. ¿Qué dice? Si por ahí encuentras la masa de B, me avisas. No lo he visto. ¿Sí? El problema solo me está dando la masa de A. Y en base a eso, en base a eso, me voy a determinar verdadero falso. El problema está un poco tramo. Pero, ¿qué sucede? Escuchen. No sabes. Solo dice que se mueve con una aceleración. Pero en ningún lado te dice si el B baja o sube. O cuál de los dos gana. Porque en este caso, cualquiera de los dos puede caer. ¿Sí o no? Oye, él, lo normal sería que esté bajo. Bacán. Oye, pero él también. ¿Sí o no? Si se encuentra sobre un plano inclinado. Oye, esto puede descender también. Entonces, la idea es, ya, pero ¿cuál gana? ¿El de 5 kilogramos o el que no conoces? ¿El de 5 kilogramos? No, pues, no sabes cuándo es B. A ver. No sabes. Imagínate que esto pesa 100.000 kilogramos. Obviamente que él va a ganar, ¿sí o no? ¿Sí? Obviamente que él va a ganar. Pero si fuese uno, él pierde, porque es muy poquito. ¿Te das cuenta? Entonces, no sabemos, como no sabemos, escúchame, como no sabemos cuánto es la masa del bloque B, no sabemos si va a subir, o sea, si esto sube o baja. Solo sabemos que se está moviendo con una aceleración de 1. ¿Sí? Hasta ahí tenemos esto. ¿Sí, chicos? Hasta ahí tenemos esa forma. ¿Ya? Entonces, ten cuidado con eso. Si te preguntan, oye, B baja, no sé. B sube, no sé. Entonces, hasta ahí tenemos eso. Luego me piden analizar el bloque B. Escúchame. Entonces, como me piden analizar solo el bloque B, lo voy a cortar. Tú sabes que aquí está la tensión y aquí está el peso B. ¿Sí? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a plantear sus dos opciones. Voy a aplicar FUMA, obviamente. Primero, voy a asumir, o voy a imaginar que esto sube. Si sube, sería tensión menos el peso de B, igual a la masa por la aceleración. Oye, y si baja, este sería el otro caso. B de B menos T. ¿Sí? Cualquiera de los otros. Porque no sé cuál es. Ya, pero al margen de eso. Chicos, al margen de eso. ¿La tensión y el peso son iguales o tienen que ser diferentes? ¿Qué dices? Iguales. Iguales. A ver, escucha. Si son iguales, si tú me dices que estos dos son iguales, estaría en equilibrio. Y si es equilibrio, ¿la velocidad cómo es? Cero. No te costó. Como se está moviendo, tendría que ser constante. ¿Está bien? Pregunta. ¿La velocidad es constante? No, porque hay aceleración. No, por la aceleración. Entonces, fue mi opinión. No, culpí. Si no está en equilibrio, o sea, si la velocidad no es constante, si hay aceleración, pregunta. ¿La tensión y el peso tendrán que ser iguales? No. No. No, por la aceleración. Tensión diferente al peso de M. ¿Está bien? Esto colapó. No lo pudiste decir. No lo pudiste. Tensión tiene que ser diferente al peso. Porque presenta aceleración. ¿Qué más? Esa era una pregunta. ¿Ya? Luego me hablan de la fuerza de rozamiento. Vamos acá. Peso. 50. Ya me emocioné partiendo. Disculpa. Sí, soy de esas. Y digamos que por acá está la fuerza de rozamiento. Que no sé dónde va su cabeza. Solo que esa es la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde va el ángulo? Fíjate. Fíjate. Normal con peso. Ahí va. Normal con peso. ¿Sí? 37. Si el ángulo es 37, las componentes para la hipotenusa de 50 serían 30 y 40. Y ya luce así que lo mismo. Entonces, tú sabes que la normal es 40. Porque esto, aquí no hay movimiento. En la perpendicular no hay movimiento. Entonces, escúchame. Si la normal es 40, si la normal es 40 y el mu es 0,4, ¿cuánto sería la fuerza de fricción? ¿Sí o no que sería 16? Porque 40. 40 por 0,4 me da 16. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí, chicos? Escucha. La fuerza de fricción, recuerda que es normal por mu. Creo que ustedes se olvidan de esa parte. Me voy a escribir. Fuerza de rozamiento, N por mu. ¿Sí? Fuerza de rozamiento, N por mu. Como N es 40 y mu es 0,4, la fuerza de rozamiento sería 16. Entonces, chicos, escuchen. Al margen de dónde se encuentra la cabeza, hacia arriba o abajo, porque no sabemos hacia dónde se mueve. ¿Sí? Al margen de dónde se encuentra la cabecita, ¿cuánto es el valor de la fuerza de rozamiento? 16. ¿Sí? Al margen de hacia dónde apunte, la fuerza de rozamiento será 16. Entonces, vamos a ver las premisas. Leer las premisas. La magnitud de la tensión de la cuerda es igual a la magnitud del peso, o sea, tensión y peso son iguales, falso. La primera sería falsa como todas. La segunda. La magnitud de la tensión de la cuerda B es 9, no sé. ¿Por qué no sé? Porque no sé hacia dónde se mueve. No sé si está subiendo o bajando. Es imposible determinar. No conocemos la masa de B. ¿Está bien? No se conoce. ¿Sí, chicos? A ver. Sí, no se puede. Otra. La magnitud de la fuerza de rozamiento es 16. Eso sí es verdadero. Eso sí sería verdurita. ¿Sí, chicos? Entonces, la clave sería feo, 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 verdadero. ¿Sí? ¿Todavía no está ahí? Preguntas. ¿Todo bien, chicos, con la última? Recuerden, pequeño, que en este caso, las dos intentan descender. Y como no sabemos cuánto es la masa de B, no podemos, digamos, definir o determinar cuál de las dos es la que gana y empieza a descender. Por lo tanto, no podemos afirmar o no podemos calcular cuánto es la tensión. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede calcular cuánto es la tensión? Porque no sabemos si está a favor o en contra. No sabemos hacerle. Ya, chicos, tengan cuidado con eso. Y recuerda, esto es muy importante. D tiene que ser diferente de B. ¿Por qué? Porque no está en equilibrio. Cuando son iguales, cuando se anula, estaría en equilibrio. Y si es equilibrio, la velocidad fuese constante. Pero como hay aceleración, quiere decir que no hay equilibrio. Y si no hay equilibrio, estas dos fuerzas tienen que ser diferentes. ¿Sí, pequeños? A ver, espero que hayan entendido. Hemos desarrollado, creo que pocos problemas para mi gusto, pero la idea era ir despejando dudas. ¿Está bien? La idea era ir despejando dudas. Dime, pequeña. ¿Podría decir que ambas tensiones son iguales porque son la misma cuerda? Ah, no, la tensión es la misma. Eso sí. Gracias. Eso sí. Eso nunca cambia, pequeña. Una misma cuerda es una misma tensión. ¿Sí? Por favor. No es nada, pequeña. Repase, escuchen, repase lo del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre, el trazo, el trazo de las fuerzas. Profesor, ¿puede ser la 20? Puede ser la 20. Si está chueca la parte, ¿está bien? ¿Ya? Ya vamos a hacer, pero voy a tomar la foto y te ayudo con la venta. Recuerden, chicos, al repansar, no vean diagrama de cuerpo libre porque la otra semana, o cuando desarrollamos trabajo, es muy importante eso. ¿Sí? Trabajo es diagrama de cuerpo libre porque el trabajo es fuerza por distancia. El trabajo, chicos, es fuerza por distancia. ¿Y cómo se calculan las fuerzas? Con mi DSL. Oye, ¿cómo se calculan las distancias? Te lo dan de datos. Entonces, si hablamos de trabajo, que es fuerza por distancia, lo que nos interesa calcular o determinar es la fuente. Y no olvides, fuerza, D, C. A ver, por ahí me piden la 20, ¿ya? A ver. La 20 es bonita. A ver, atentos los chicos escolarcitos con los que estuvimos ayer. Les voy a preguntar algunas cosas. Sobre todo para los escolarcitos. Ayer vimos dinámica circular. ¿Ya? Este es un problema de dinámica circular pero trámite. Esta cosa es trámite. Es un problema trámite. Es un problema raro. Pero aún así, chicos escolarcitos, se sigue aplicando. Escucha. Se sigue aplicando la misma secuencia. El mismo procedimiento. Nunca pasa. ¿Con cachitos, profe? No, no pasa nada. Esto no tiene cachos. Es falsa. Entre comillas. A ver, voy a apuntar los datos, ¿ya? D, C, ¿dónde estás? Acá está. Determina la velocidad angular que doble. Si el radio es 2, R es 12. Apunto a deslizar en la posición indicada. O sea, no se mueve. Ah, está vacío. Ya, G vale pi cuadrado. G te dice que es pi cuadrado. ¿Qué más? Mu su ese. Mu. 0,2. Ya está. ¿Sí? A ver. Nosotros tenemos que ser medio medio pendenciero. Se supone que esto es, si estamos en dinámica, para que te vayas adaptando. Si estamos en dinámica, hay dos dinámicas, lineal y circular. Ahora, si esto es un círculo, se lo conoce como dinámica circular, obviamente. ¿Ya? Entonces, si hablamos de dinámica circular, vamos a aplicar el fuma. Sigue siendo el fuma. Pero eso ahora es una fumada especial. Es una fumada del rico y delicioso cannabis. Cannabis. Fumada de cannabis. Ahora. La aceleración centrípeta tenía dos formas. ¿Cuál voy a usar? B doble cuadrado por R. ¿Sí? Entonces. ¿Por qué? Porque me hablan de B doble. Entonces, voy a utilizar esa propiedad. ¿Qué es la emplazada? Para esto, necesito conocer la fuerza resultante. Recuerda que fuerza centrípeta, no me gusta llamarlo así. A mí me gusta llamarlo fuerza resultante en la dirección del centro. Porque si hablo de fuerza centrípeta, la gente sepa que la fuerza centrípeta es una fuerza resultante. Es un fuma nada más. Y para calcular fuerzas, ¿qué debo usar? Diagrama de cuerpo líquido. Por aquí está el peso. Recuerda el orden. Luego que sigue, la normal. Cuando tengas un problema relativamente nuevo o tranca, sigue el orden recomendado que te doy. Peso normal, hay fricción. O, profe, ¿por qué apunta hacia arriba? Porque ese bloque va a intentar bajar o no. Si tú colocas un bloque en ese punto, va a intentar caer. ¿Sí? Y la fuerza de fricción se opone al movimiento. Creo que eso ya lo sabemos. Ahí, no hay más, no hay más. El problema te dice que no se desliza, o sea, que no se mueve. Quiere decir que esto no es como debe ser. Iguales. Porque recuerda que te dice, no se desliza. ¿Está bien? No se desliza. Ahora, el peso es mg. Entonces, la fuerza de fricción es mg. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese sentido no gira. Perdón, no sube ni baja. Es dato del problema. Ya está. Ahora. O, Alex, pero la fuerza de fricción yo la conozco. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo normal? ¿Por mucio o no? ¿Y el mu cuánto es? 0,2. Entonces, de acá operando, despejo la normal. 0,2 es un quinto. Sería 5 mg, entonces. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? La normal es un quinto. Perdón, 0,2 es un quinto. Ese 5 pasa a multiplicar y el n me quedaría 5 mg. Bueno, ¿y para qué haces eso? ¿Por qué es lo que siempre se hace? ¿Fuerza de rozamiento? ¿Qué se hace primero? ¿En qué eje no se mueve? Ah, son iguales. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? N por 1. Igualándolo. Saco en mg. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Nada más. Ahora sí. Ya analicé el eje en que no se mueve. Y voy a aplicar ahora sí la fumada de canales. ¿Cuál de estas fuerzas, cuál de esas tres fuerzas se dirige hacia el centro? O sea, ¿por qué? ¿Cuál se va a dirigir hacia el centro? ¿Sí o no? ¿Qué sería la normal? La normal. Claro, sí. La normal, sí o no. ¿Todo bien? La fuerza resultante en la del centro sería la normal. Porque no hay otra, pues es la única que se dirige hacia el centro. ¿Sí o no? La fuerza resultante hacia el centro sería la normal. Porque se dirige hacia el centro. Ya está. Pero la normal aquí es igual. Ah, ya. La normal es 5mg. m, w al cuadrado, el radio mide 2. Ya está. El radio mide 2. ¿Todo bien? Saco m con m. Y me quedan 5 medios. ¿G cuánto es? Pi cuadrado. Igual a w cuadrado. ¿Qué hace? Saca raíz. Raíz de 5 medios. Raíz de pi cuadrado. Y así debe estar todo feo, se supone. Sí, se supone. No he visto las claves. A ver, sale exacto. Vamos a ver qué dato faltó. No termé bien. Determina la velocidad angular del cilindro. En radio 2, va acá. Si el bloque está a punto de deslizar en la posición indicada, considere que g es pi cuadrado. Va acá. Y el coeficiente de rozamiento es 0,2. No hay clave. ¿Sí? No hay clave. Entonces, ya tenemos eso. 0,2 es un quinto, ¿no, chicos? Ah, qué monces son estas cosas. Y ni siquiera tiene ra. ¿Qué habrán querido hacer con esto? Ni siquiera tiene pi. A ver, si g es 10, 50 entre 2, 25. Ya está. Ya, a ver, escuchen, ¿ah? Sí, se me faltaría. Escuchen, escuchen. Para que salga clave, escuchen, para que salga clave, g vale 10, ya, lo normal. ¿Sí, chicos? G que sea 10. ¿Ya? Para que salga clave. No, no va a haber plan. Que g sea 10. Si g vale 10, va a salir clave. Fíjate, voy a cambiarlo el problema. Va a ser más rápido, inclusive. A ver. Si la masa es m, el peso sería 10. Entonces, para que se iguale, la fuerza de fricción debería ser 10. Lo igualo a 0,2. Escuchen, lo igualo a n por 0,2. Entonces, como es un quinto, el 5 pasa a multiplicar, sería 50. Ya está. Y lo reemplazo aquí. Recuerda que la fuerza de fricción, la fuerza resultante, la del centro, es igual a n. Y n es igual a 50 m. Igual a m, me dolo al cuadrado por n. Saco m con m, mitad y mitad. Mitad de 50, 25. Le saco la raíz a 25. Sería 5. Y esa clave es 5. De doble igual a 5. La clave es 10. Se han conjuntido ellos. Quisieron arreglar el problema, 6 y 6. Ya. Listo, chicos. ¿Sí? Entonces, al margen de lo que pueda venir, escucha, nuevamente, por favor, es importante. Tu diagrama de cuerpo libre, en este eje no se mueve, se anula. Y me quedo con la dirección, con la fuerza que se dirige hacia él. ¿Por qué centro? Porque es dinámica, circular. Y reemplazan los datos. ¿Ya, pequeños? Entonces, nos vemos el próximo viernes con los escolarcitos y el sábado con el Salón 3. ¿Ya, chicos? Se cuidan mucho. Pórtense bien. Gracias, profe. Gracias, profe. No se olvide la foto. ¡Bien día, profe! Gracias. ¡Bien día, profe! ¡Bien día, profe! ¡Bien día, profe! ¡Bien día, profe! Se me cuida, se me cuida. Se me cuida mucho. Te lo pasas muy bien. Igual, profe, igual, igual. Queremos como padre. Así, nosotros sí lo queremos como padre. Sí, profe. ¡Ah! Gracias por eso. Todo surco. Surco corazón. Ya. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Pásen bonito día mañana. Pórtense bien. Nos estamos viendo. Chaufas.